La Policía Nacional ha esclarecido un presunto caso de maltrato infantil en Málaga tras la hospitalización de un menor de dos meses con lesiones graves compatibles con el síndrome del bebé sacudido, que es una forma de maltrato que puede provocar daño cerebral irreparable o incluso la muerte. El niño ingresó con lesiones cerebrales así como fracturas en costillas y tibia. La investigación ha llevado a la detención del padre, un hombre de 35 años y origen portugués, según la Policía Nacional.